Estamos finalizando un encuentro de capacitación que lleva adelante el plan de fortalecimiento institucional desarrollado por el Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia. En esta oportunidad una buena concurrencia en la localidad de Allen. Alrededor de 40 instituciones, estimamos que una muy buena presencia de instituciones que tienen y llevan a cabo distintas actividades en la localidad. Esto lo hemos dicho en varias oportunidades, ya estamos desarrollando el plan de fortalecimiento. Llevamos ya alrededor de, o más, no alrededor, más de mil dirigentes de instituciones capacitados que ha permitido esto que las instituciones tengan conducciones con conocimiento para poder desarrollar toda la actividad legal y administrativa. Esto es tratamiento de balance, elección de autoridades, llevar todos los papeles administrativos que tienen que funcionar, tanto o más importante que la actividad que desarrollan. ¿Por qué? Si una institución tiene su documentación al día, sus autoridades electas sin mandatos vencidos, sus balances tratados en tiempo y forma, le permite a esa institución tener acceso a distintas políticas que el Estado provincial y en algunos casos los estados municipales llevan a cabo en apoyo de distintas formas para que estas instituciones en el terreno que se desempeñen y que ninguna duda son todas importantes en sus localidades, en sus barrios, en sus comunidades. Entonces, un poco la idea de esta capacitación realmente es que esta gente, tomando conocimiento de la confección de la documentación, de los papeles y cómo se lleva a cabo realmente, eviten gastos en asesores, en abogados, en contadores, que muchas veces son instituciones de muy pocos recursos, cuesta mucho hacerse algún dinero para poder desarrollar la institución, recurren a facilidades que le da el Estado provincial y en este caso derivan directamente los fondos obtenidos, incluso por actividades desarrolladas por ellos, ventas de números, rifas solidarias y demás eventos que realizan, se destina esa plata o ese dinero a llevar a cabo y a desarrollar la actividad concreta que desarrolla en la localidad. Así que bueno, el plan está teniendo en su totalidad alrededor de 700 o más de 700 instituciones inscriptas para normalizar, que es otra parte del plan, una apoyatura que presta el Estado provincial, llevamos regularizadas alrededor de 350, 360 instituciones, así que esto va dando sus frutos, empezó en septiembre del año pasado y por lo que vamos viendo y vamos palpando en las distintas localidades que hemos estado, que han sido varias, y vamos a seguir continuando con esta tarea visitando a otras localidades durante el mes de septiembre, el mes de octubre y hasta diciembre inclusive, para finalizar el año estimamos con un inicio que habíamos dado y detectado de instituciones cercana a las mil. Así que trabajando, trabajando, llevando la actividad adelante y pudiendo colaborar con instituciones de distintas localidades que desarrollan una tarea social más que importante del lugar donde están trabajando.